¡Suscríbete! Las últimas dos semanas, los Jets, que es los Patriots, nada más las últimas dos semanas, no empiecen de evolución. Se monta la motocicleta, 30, 35, 40 y hasta la 47. La velocidad de Andrew Roberts por avanzar. ¡Suscríbete! ¡Isaiah McKenzie! Tiene esa primera oportunidad. Steph Diggs, el que estaba en movimiento. A buscar con la cerrada, no, prefiere más largo. ¡El pase completo! Otro primer round. ¡Uy, soldado! ¿Y quién lo había recuperado? Los Bills. Sí, ya lo dice el oficial. ¡Vaya susto! El mismo fue el que recuperó el balón Gabriel Davis. 22 en zona roja. El 64% de los rivales consiguen touchdown. Y ahí está el primer round, otra vez, y no lo pueden detener a Singletour y va a ser en la yarda 10. Y con una buena protección, por cierto, Josh Allen. ¡Uy, se lo van a... ¡Uy, sí! ¡Lo lograron! ¡Pase completo con Neal para el primer down! Porque había cambiado de personal a la ofensiva. ¡Qué manera de saltar por el centro! Y ahí sale el que tiene el primer y 10. Creo que va a ser el castigo contra New England. El, el, el guardia nariz saltó muy rápido. Segundo, van con Moss. ¡Sac Moss! ¡Sac Moss! ¡Sac Moss! ¡Y tiene el primer y gol! En la yarda 10. ¡Se van a quedar! Segundo y gol. Va con Sac Moss. ¡Sac Moss! 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 A 41 del otro lado. En movimiento, Debbie Nassi. J.E Taylor. ¡20! ¡Hasta la yarda 12! Primer down, Patriot. El movimiento, aparecía, contra Harry. Cam se le acabe el tiempo y se soltó. ¡Cómo no lo se! ¡Cam! ¡Touchdown, Patriot! Su décimo segundo por tierra Pudo derribar a Cam Newton Vamos a ver esta jugada Con cuatro pone presión el equipo de los Bills Ahí va a venir el número 97 Que es Addison Se quejaba de un holding Pero después en campo abierto es difícil Uy, lo falló Uy, y lo falló Y la ayuda de Dabble y de Sean McTamore De su entrenador en jefe Allen La facilidad que tiene para lanzar Uy, otro primer down con el fuerte Knox Fidley Davis son los otros además de Knox Gran protección, el pase Todavía se ve el tiempo para encontrar A su ala cerrada Tyler Knox En este deporte Es ganar siempre No importa el récord Josh Allen a correr Tiene el primer down y más Y después se protege inteligentemente A la 17 Más valioso Y yo decía, no va a ser el más valioso Pero tiene que estar En la llamada Por fuera Por fuera, McKenzie Tiene el primer gol A velocidad y a Isaiah Diggs cambiando de lado Diggs cambiando de lado Había doble la cerrada Uno por bando Y touchdown Lee Smith 75 yardas Que pase eso Y no ir a Lambo Fields Como le hizo para lanzar Estefan Diggs No lo van a alcanzar Touchdown Diggs Que clase de pase De Allen Engaño va a congelar Precisamente Hay un solo safety En el fondo Y Estefan Diggs Está abajo en la pantalla Ahí donde está el número 50 Y precisamente en el campo Jackson está en la cobertura Trajectoria cruzada Espera que llegue a esa ventana Entre los dos hombres Que están por delante de él Y Un deleite ver A Josh Allen Un pase más Y empata A Jim Kelly Con pases de touchdown Con 33 Iréando Sobre la marcha Encuentra otra vez Al fuerte Knox A ver si Knox Sí tiene control Y dos pies New England Has challenged The ruling on the field Of a completed catch Aquí izquierdo Sí The previous play Is under review Yo creo que sí Tienen los dos Sí Sí tienen los dos ¿No? Sí, sí, sí Uno Y arrastra el derecho Sí Lo que no pudieron hacer ayer Por ejemplo Los Titans ¿No? En el partido que transmitiste Para Latinoamérica De acuerdo Estefan Diggs Pase pantalla Y Estefan Diggs Que por cierto Ya es el líder En recepciones En la historia Para Kelly ¿No? Correcto Y Ahí single Tauri va a conseguir La primera oportunidad 206 yardas Para Allen Y otro más Davis Y bueno Para primer down Bantalla para Diggs Y tiene otro primer down 10 y media yardas En una ofensiva también Que genera puntos Sí Eso es lo que piensas Igual Y ahí está el primer gol No, nada más Primer gol Touchdown Estefan Diggs Empató a Kelly Puede ir hacia adentro Está colocado por el lado derecho Diggs Y van a atacar la zona del centro Donde no hay safety Vean cómo va Ligeramente hacia afuera Y luego corta hacia adentro Y antes de que caiga la zona del safety Necesariamente Si son talento Primera ronda Tal vez segunda Y no sé Pablo Cuando aquí consiguen El primer down Si los pechos Vayan a seleccionar A un quarterback Ahí Allen Y otro primer down Con Diggs Cuerpo de Scouse Porque también hay reportes De que él Muchas veces también seguía Por lo que él Ve acabando el Super Bowl Él ya se pone a trabajar Justamente Que tengan separación Que tengas tú Una ayuda ahí Allen Busca primero a Moss No Sigue extendiendo Sigue extendiendo Y aún así Encontró a Moss Para ganar Casi cinco yardas Cuatro para ser exactos Before the pass was thrown Illegal contact Defense Number 30 Five yard penalty From the previous spot Automatic first down Y además el último lunes También De diciembre Y del año Obvio Allen Extendiendo otra vez Como manipula Y pase completo Con Stephon Diggs Hasta la 35 Recepción Ocho Está ya A una de las 120 Atrapadas En el año Stephon Engaño con Moss Buena bloquea De Moss Van con Knox Y bueno Lo que han podido hacer Homónimo Del serpentinero Que está en el salón De la fama En el béisbol De grandes ligas Y a correr por su vida Ahora Allen Cuadró los hombros Y tiene Touchdown Stephon Diggs Y rompió El récord De Kelly 34 pases De touchdown Paralelo A la línea De golpeo Y pone un pase En movimiento Abajo A Diggs A ver Vamos a ver La jugada Y Diggs Está del lado izquierdo Ahí está el número 14 Veanlo Vean como voltea Los hombros Se logra plantar Ligeramente Y los Bills Claro Reciben a Miami Pero tampoco Es un planecito Porque los Dolphys Necesitan ganar Para estar en postemporada Y Lalo La gran interrogante Es ¿Descansas a tus titulares? Porque no hay Semana de descanso Para el segundo Sobre todo Para el segundo ¿Verdad? Como otros años Ocurría ¿Descansas a tus titulares?